Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo vídeo en The Legend of Zelda Skyward Sword para continuar con esta gran historia. Continuamos en el Galeón de las Arenas y vamos a por nuestra revancha del final del último vídeo, que nos quedamos por aquí. Tenemos al... bueno, lo que sería parte de la proa, si no me equivoco. Bueno, de barcos como que nada, pero aquí está el señor este mirando a la lava y tenemos que tirarle abajo. Vamos allá. Tenemos nuestro nuevo escudo. De momento vamos a ir a aguantar nuestro escudo, que es lo que nos importa. Por cierto, o sea, he recortado un montón el vídeo anterior de partes que se me desconectaba en un sub. Vale, no tenía resistencia y no he podido sacar el escudo. Vaya. Para sacar el aéctrico hay que tirarse para atrás, sí o sí. Porque si no, malgasto el escudo. Muy bien, segundo asalto. Se tira su paladrante. Y vamos a por él. Joder. Se acaba el escudo, pero... Si se lo he bloqueado perfecto, no pierdo resistencia. Del escudo. Joder. No puedo tirarlo hacia atrás. Qué asco. Apártate, joder. Es que cuando se le acaba la resistencia es mongolo, tío. Qué rayo me va. Vale, tercer asalto. Es donde... Vamos a tener que luchar muy bien. Bueno. Increíble, eh. Increíble. Es que estoy marcando el de esto, tío. En esto se usan los objetos en este juego. Vale, he tirado hacia atrás, pero... Vale. Por fin. Por los peros, pero... Se va a tomar por saco. Y tenemos un cofre. Bueno. Nada más faena para recortar en este vídeo con... Con lo del nunchuck, tío. Es que va fatal últimamente. Informe para el amo sobre el autómata zombie recién vencido. Hay un 90% de probabilidades de que se tratara del pirata del que hablaba el almirante. Conservar tal instinto asesino a lo largo de tantos siglos no es algo que se vea todos los días. Ha parecido un halago eso. Un halago sobre la locura. Has conseguido el arco. Con él puedes disparar flechas a objetivos lejanos para infligirles grandes daños. Si en algún momento notas que tiembla demasiado y te falta precisión al apuntar, pulsa flecha abajo para corregir el punto de mirada. Vale. Es el último objeto que nos faltaba. Tengo información importante sobre el arco que el amo acabo de conseguir. Gracias a la potencia que se acumula al tensarlo, el arco puede lanzar sus flechas a gran distancia. Y esto lo hace ayudar para alcanzar objetivos lejanos. Para consultar su modo de empleo, no hay más que pulsar 2 tras haberlo sacado con B. Además, las flechas también pueden activar ciertos mecanismos a golpearlos. Detector ha presenciado nuestros mecanismos en esta misma cubierta. Sin embargo, considero difícil llegar hasta él desde aquí. Sugiero regresar a cubierta. Pues sí, no le iba a dar desde aquí. Hay que estar muy loco. Aparte que no hay ángulo, pero bueno. Vale, pues vamos a recuperar los corazones sentándonos aquí a la derecha. Guardamos tranquilamente. Y vamos a ello. Vamos a guardar, me da igual que no sea con todos los corazones. Teniendo la asiento al lado. Vale. Empiezan a aumentar. Y ya tenemos los 11. Perfecto. Me suena que abajo, por donde hemos ido, también había algún mecanismo. Pero ni idea. Vale, le damos al mecanismo. Vale, tenemos ahí eso. Amolín, que ha aparecido un objeto en lo alto del máster. Y el cálculo 90% de probabilidades de que se trate de un cronolito. 90% ¿por qué es? Porque no lo ves bien, está ciega. Joder. Con Fai. Recomiendo golpearlo de cualquier modo. Es posible que esto cause cambios importantes en el estado del barco. Este es el cronolito que decía, es la primera parte que hace falta para... Para que el barco se vuelva al pasado. Vamos a darle con una flecha mismo. Muy bien. Tenemos toda la zona... Que ha regresado al pasado. El barco está perfecto. Vale, y ese se dedica a cerrarlo. Y no podemos volver por donde estábamos. Has conseguido una flecha perdida. Las flechas se pueden usar más de una vez con el arco. Así que no te olvides de buscar las que pierdas. Vale. Me las están lanzando desde arriba. No le puedo dar. Vale. Vamos a despejar... La cubierta. Ya que estamos. Este viene en venganza por su amigo. Muy bien. Pues no le ha servido de nada. Pues aquí podemos subir. No sé si llegaremos hasta arriba con... La energía que tenemos. Ah, bueno, sí. Como son escaleras no se gasta. No es como las hierbas. Vale. Ese es de abajo. Están disparando flechas desde algún lado. Va, ahí tenemos a otro. Que no quería venir a por mí, así que se va abajo. Ahora es ese el que me está disparando. Vamos a centrar la cámara. Se va abajo. Perfecto. Ese me supongo que también. Y no le he dado. Vale. Y ahora sube eso. ¿Hacia dónde ha ido? Hacia aquí. Pero no se puede subir más arriba. Vale. Vale, eso baja hacia aquí. Y si me subo... Vale, voy a por ellos. Qué guapo, la verdad. Venga, para abajo. Que no me acordaba de todo esto. Está muy guapo el barco. Tú te vas con tu amigo. Me mata que es. Vale. Nada, si no quiere ir con su amigo... Aquí se queda. Vale, ahora tendré que subir por ahí hasta el bicho. Qué sensibilidad que tiene esto. En serio. Esto lo necesitaría hacer de todas formas para la llave grande del final. Así que si ya lo hacemos, mejor. Porque tengo que volver allí. Si no me equivoco, él lo ha girado. Así. Y ahora sabré eso. Bien hecho, grumete. Mire, se me ha cerrado la entrada del barco también. Espléndido, amiga. León vuelve a estar como nuevo. Si no es mucho pedir, me gustaría que también les echáramos una mano a los muchachos de mi tripulación. En este barco hay un calabozo. Seguramente los pobrecinos estarán encerrados allí. Ah, vale. Ya sé dónde. Dónde hemos bajado antes. Vale. Pues iré hacia allí. Si no te importa, yo te espero en el bote. Por si las moscas. Esto lo dejo en tus manos. Suerte. Vale. Voy a bajar por aquí. A ver si hago más. Porque lo suyo sería investigar este lado del barco. Vale, bombas. Si no hay nada más en este lado, pues nada. El hada la podría haber cogido con un bote. No hacer eso. Pero bueno. No te va a servir de nada, eh. Llamar a tus amigos. No hay nadie. Uy, ¿y esto? No sé si servía para algo. Y aquí tenemos una llave. Curioso porque yo no he visto nada más. Vale. Diez flechas. No hay demasiadas, dice. Pues de momento yo he visto un montón de flechas. Vamos a dispararle a esto, pero estando nosotros en el bote. A ver qué pasa. Después se puede subir, por lo que veo. Volviendo a darle. Vale. Vale, esto no es una puerta. No. Abajo hay algo más. Pero desde aquí no puedo bajar. Igual esto tendría que ser en el futuro. Cuando el barco está destrozado. Así que tengo que darle. Seguramente a esto. O sea, primero al barco para que baje. Y después tirarme con el paracaídas. Me había gastado dos flechas bien por mí. Y ahora eso. Y en teoría. Si lo he hecho bien. Bueno. Y ahora la cuestión es cómo vuelvo. Ah, bueno. Se puede hacer este igualmente. En el futuro. Vale, vale. Porque si no estaba jodido. Pues no lo entiendo muy bien. ¿Cómo será? Porque ir por aquí no, ¿no? No. Vale, pues vamos a buscar otra parte por la que ir. Si aquí está la llave. Lo suyo igual es ir a ayudar. A los amigos del capitán, vamos. Que están allá abajo atrapados. Así que vamos allá. Tenemos que bajar por aquí. A ver si las flechas no son tan escasas como dicen. Vamos a volver a guardar. Ya que he vaciado todo... Toda la cubierta. Y los mástiles. Pues mejor asegurarse. Vale, vamos allá. Las mariposas siguen ahí. Por este lado no fui antes. No sé si estaría cerrado y ahora se podrá. O no hay nada. Curioso pasillo. No lleva a nada. Vale. La puerta de esta es donde fuimos. Vayan un montón de puertas cerradas antes. Que investigaremos ahora. Esta sigue igual por lo que veo. Aunque esta está abierta. Vale. Flechas. Perfecto. Le he dado por el lateral, pero bueno. Vale. Ahora me vendría bien el corazón. Pero no me lo dará él. Más flechas. Suerte que eran escasas. Fai me dice algo. Sugiero a la mano que viene hacia arriba. Desde aquí se ve el colorito. Calculo que a través de esta abertura sería posible hacer impactar contra él una flecha a un objeto volador de pequeño tamaño. ¿Me sugieres que en vez de utilizar flechas utilice el té de escarabajo? Claro. Si no cabe. Que troll, Fai. Eres una troll. Así de claro. Ah, de pequeño tamaño puede ser esto. Pero... ¿Dónde está? Ahí. A ver, Fai. Eres una troll, eh. ¿Qué narices? Vale. Le damos a eso. Y podemos entrar en la sala del cofre. A ver qué es. Podría ser el mapa de la bazmorra, que aún no lo tengo. Y ya era hora de conseguirlo. Ahora podrás consultar en todo momento tu posición y los lugares aún por explorar. Vale. Si el mapa estaba aquí, entonces... Tenía que ir a por los compañeros del almirante. Vale. Podemos ir por aquí. Pero lo suyo sería volver a activar el clonadito. Para poder ir por las puertas que no fui antes. Vale. El clonadito está ahí. Esperad que centro la mira. Ahora. Muy bien. Sin gastar flexas. A ver si aquí había algo. Muy bien. Las puertas estas siguen cerradas. La que está abierta es esta. Que antes solo había una... Unas... Unas... Unas puas, vamos. Unas puas. Creo que les hago a los dos a la vez. Sin quererlo, porque el segundo no me lo esperaba. Vale. Tenemos una caja aquí y un botón. A ver qué es lo que hace el botón. Esperemos que haga algo interesante. Abre eso. Vale. Que es lo que antes no podía ir. Interesante. De hecho, ahora si le doy al... Al bote. Podría subir desde aquí. Pero no ha llegado. Lo tendría que haber dejado bajado. Pero como no lo sabía que iba a pasar eso, pues... Vamos a investigar por aquí. Voy a abrir el mapa para saber dónde estoy. Nivel 3. Pista de la llama está ahí. Y estos son los... Los que están atrapados. Vale. O sea, estoy debajo de ellos. Vamos a ir por aquí. Una puerta... Misteriosa. Vamos a volver a subir porque no hay nada. De momento. Sí que estamos viendo que aquí hay enemigos. Y una... Verja. Que no podemos hacer nada, ¿no? Está la amanecilla ahí. Que me supongo que será para esto. Los monstruos estoy mirando. No sé si los podría dar. Creo que no. No voy a gastar una flecha por ellos. Aunque sí que estaba mirando si aquí se puede utilizar una flecha. Para algo, pero... Vale. Vamos por el otro lado. Vamos a intentar. Porque de momento hay nada. Vamos a intentar ahora el... Lo del barco, el ojo. No lo puedo dar, ¿no? Desde aquí No Bueno Mira, aquí que me he dejado No lo había visto Una alhaja ambarina Ya tengo 20 Son bastante comunes Mmm, tendría que Abrir el El cronolito Para darle Y eso se podía hacer desde aquí Si hubiese tenido el resto bajado Pues tendría que subir a hacerlo Qué remedio Si lo hubiese hecho antes, pues ya estaría Tampoco pasa nada, es un momento Pero Con los vídeos que llevo, realmente No sabéis la de horas Que le he echado al juego realmente Porque os he recortado Algunas partes y tal Llevo unas cuantas horas más De lo que he grabado Unas cuantas Bastantes más Vale, lo bajamos Veo que la prueba vuelve a estar Infectada de monstruos Parece que aunque la despeje Se vuelve a llenar esto Y es un asco Al fin y al cabo Lo bueno es que no cierran otra vez El cronolito Que eso ya sería una putada Que te lo hicieran Tenías que estar volviendo arriba Cargarte a los monstruos Vaya follón Vale, pues vamos aquí A la izquierda Y desactivamos el cronolito De hecho podría haber bajado Por el barco y ya está Pero bueno O sea, porque no quiero dar la vuelta Otra vez Pero sí Tendría que haber hecho Desactivar el cronolito Y bajar Por ahí mismo Pero se me ha ocurrido La maravillosa idea De dar la vuelta Vale No sé cómo no le he dado Al Al barrote ese Pero bueno No le puedo dar Por ejemplo Con Objetos Bueno, con eso Creo que le podría dar Pero mi idea es con esto No Pues lo que ha dicho Fai de un objeto De pequeño tamaño No sé a qué se refería Vamos a probar con esto Ya os digo Más que nada Por probar Si de alguna forma Se puede evitar Gastar flechas No Pues Fai nos ha troleado Totalmente No quería eso Vale Más abajo Justo estaba diciendo Lo de las horas Pero claro A veces Si pierdo el tiempo De esta forma Pues normal Abajo No sé si se podrá ir De alguna forma Vale Desde aquí puedo darle Sí Pero antes voy a Abrir esto A ver qué hace Vale Y ahora esto No se le puede dar Si no lo vuelvo a activar ¿No? No Vamos a hacerlo Y a ver qué hace esto Vale Se quita lo de abajo Por lo que no podía pasar Amo Detecto unas vibraciones De gran magnitud Debido a las operaciones Efectuadas Han empezado a moverse Algunas estructuras Dentro del barco La situación actual No está del todo clara Pero sugiero Apresurarnos A liberar A los marineros Del calabozo Pero tendría que ir Por abajo A A rescatarlos Vale Por aquí a la derecha No se puede ir aún Pero por abajo sí Así que vamos ahí Y creo que con eso Podríamos terminar el vídeo De hoy Si lo sabíamos Podríamos hacerlo Mucho más largo Vale Ya estamos Donde aquí había El bicho antes arriba Vale Esto se mueve Hay que pasar rápido Muy bien Vale Ahí tenemos Para colgarnos Con el látigo Vale Llego bien Yo creo que era aquí Vamos Porque abajo No veo que se pueda Continuar más Marineros ¿Dónde estáis? Hostia La sala de los cofres No me la esperaba No me he esperaba Para nada Haber acabado aquí Cuerno de monstruo Aquí los cofres Que yo sepa No se vuelven monstruos Así que No hay peligro De abrirnos todos Aunque por lo que veo Tampoco hay grandes recompensas Esto vale 100 rupias Esto vale 100 rupias No está mal Porque tenía pocas Necesito ir a comprar A Terry Para volver a tener Más espacio De rupias Solo puedo llevar 600 Y ya tengo que comprar Cosas de 1000 rupias Igual para el final Del juego Me cebo un poco Antes del último episodio 100 más Perfecto Y a ver el último Otro cristal maléfico Estos hay Muy pocos Por lo que pone Y he encontrado Bastantes en el barco No está mal Vale Entonces La sala de los cofres No puedo hacer nada más No quería eso Esto no se mueve Y aquí nada Pues Tendría que volver Donde están ellos Porque vamos No veo nada más Vale Vamos a pasar Tranquilamente Sin ponernos Nerviosos Voy a mirar La puerta esta Que antes no estaba abierta Creo que ahora tampoco No Nada Pues vamos a bajar A por los Marineros A ver si los puedo salvar De alguna forma Que no sea Investigando el piso de arriba Por lo que parece Vale Va por aquí La puerta Y hacia abajo A la izquierda Aquí por cierto Es que me lo estaba Suponiendo Si paro Si paro el 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 cronolito Puedo darle A eso Y prefiero gastar flechas Antes que gastar La vuelta Serán muy poco frecuentes Pero aquí en el barco Hay un montón De flechas Así que no pasa nada Por gastarlas Vale Apagamos el cronadito Pues Vamos a comprobar Si se puede abrir Esa sala Por no hacer muy largo El episodio Pero Podemos ir por aquí Y abrir esto Y abrir esto Vale Se abre la puerta Vamos a ver Si no hay que activar El cronolito Para esto Vale Necesito la caja Porque desde aquí No puedo darle a esa Vale La caja Por lo que veo Solo se puede mover Interesante A ver si que le puedo dar Creo Si Si no le doy Al lateral De la turbina Vale Abrimos la puerta Podemos ir Al otro lado Vale Paso de ti Pues creo que vamos a dejar Lo de los Almirantes Y Y demás Para el siguiente episodio Este hay que activar El El cronolito Otra vez Pues nada Empezaremos por aquí El próximo día Para nada No haga mucho más esto Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis que podéis dejar Like O me gusta Y en el siguiente Vemos como salvar A los A los almirantes Y demás Amigos del capitán Paso de vosotros Bichos Y nada Hasta la próxima Hasta la próxima